Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el capítulo número 7 de Ark Survival Evolved para Playstation 4 y bueno ya sabéis que como siempre podéis dejar todos vuestros me gusta para continuar con esta serie ya sabéis que un like es un botón que no cuesta nada darlo y además de ello apoya un montonazo para que continuemos con esta serie que la verdad es que me lo estoy pasando genial. Una pregunta que me habéis hecho muchas personas, de acuerdo, voy a resolverla ya que estamos en tercera persona, es como se pone esta cámara, esta cámara que bueno pues nos permite ir en tercera persona digamos aunque no nos deja girar hacia los lados, pero bueno es bastante interesante sobre todo pues para alejar la cámara podéis alejarla tanto con el L1 y con el L2 para acercarla y bueno es bastante, bastante sencillo, no tiene ningún misterio lo único que tenéis que hacer es mantener el pad táctil, es decir el botón del medio de vuestro DualShock, de vuestro mando de Playstation y bueno mientras lo mantengamos os va a salir una opción que se llama Orbit Camera, así que le damos con el joystick derecho eso sí es una pequeña curiosidad, con el izquierdo no vais a poder hacer nada, tiene que ser con el joystick es un poquito incómodo a la hora de coger el mando, pero bueno le damos ahí a Orbit Camera y se nos pone esta camarita que bueno pues está bastante chulo, como bien os digo pues podéis alejar a lo mejor hacéis una super mega construcción y podéis alejar un montonazo la cámara para verlo está bastante chulo, así que nada nos ponemos ahora sí que sí al tema porque tenemos que hacer bastantes cositas como bien os dije pues bueno como visteis también, si no ya sabéis que tenéis todos los capítulos en una lista de reproducción estamos haciendo nuestra casa flotante, nuestra casa barco, casa balsa, casa barquito, como queréis llamarlo de acuerdo, así que bueno lo primero de todo vamos a hacer un pequeño repaso para los dinosaurios que ya tenemos tameados domesticados para subirles el nivel, esto es importante que lo vayáis haciendo poquito a poco y también, uy dios no sé por qué tienes narco verdes, espérate voy a ponerte estas mismamente la verdad es que he recogido demasiadas vayas, pero bueno vamos a subirle la salud de acuerdo porque bueno pues está un poquito flojo este dodo a ver si le subimos un poquito la salud que ya sabéis que bueno y si no lo sabéis os lo digo es una especie que existió en la realidad y desgraciadamente pues se extinguió de acuerdo, así que ya no existe, solo queda este dodo bueno solo este y un botonazo más que hay por ahí en la otra orilla vamos a ver a escupín también para subirle el nivel, como bien os digo pues esto hacerlo no sé, cada dos días más o menos del juego quiero decir cuando llevéis unas dos horitas jugando que seguramente pues haya subido un poquito de nivel vamos a subirle también la salud al principio pues bueno a estos dinosaurios tampoco les vamos a dar demasiado uso a nuestro triceratopsi, así que vamos a subirle el peso para que podamos llevar más vayas, bueno vayas, paja, fibra, lo que queramos recoger así que bueno se lo subimos, madre mía, uy que le ha pasado, que le ha pasado se ha puesto super contento, lo habéis visto, ha sido increíble no? ha sido como, no sé, se ha alegrado de verme vamos a subirnos también nuestro, perdón, que le he dado sin querer vamos a subirnos nuestro nivel, de acuerdo y nos vamos a poner salud, ya sabéis que le vamos a dar dos veces ya lo tenemos a 300 y ahora lo que nos vamos a subir es la fortaleza como bien os dije, la fortaleza para que, para quien no se acuerde o bueno, a lo mejor tenéis memoria de pez es para aguantar un poquito mejor el tema del hambre un poquito mejor el tema del frío, del calor, etcétera, de acuerdo así que bueno, bastante interesante tenerlo y algo importante también, que me lo habéis dicho también por cierto en los comentarios, todavía vamos en gallumbos o sea, ahí estamos, estamos desnuditos así que va a ser interesante ya que nos hagamos ropa la ropa no es simplemente estética, de acuerdo eso tenéis que tenerlo bastante claro luego sí que podéis tintar la ropa y ponerla de diferentes colores que ya lo veremos más adelante porque al fin y al cabo, digamos que es una pijada no es algo necesario pero bueno, si os ponéis por ejemplo esta es la más básica, de acuerdo se hace con fibra, aunque ponga pantalones de tela pero bueno, principalmente necesitamos fibra de acuerdo, para hacerlo ahora lo veréis, de todos modos proporciona cierta protección contra el calor y el frío, pero mínima protección contra daños es decir, nos va a ayudar un poquito digamos que nos suma un poquito de fortaleza para poder aguantar mejor pues los cambios de temperatura pero no nos va a proteger absolutamente nada de acuerdo, aquí estáis viendo que tenemos el kit completo lo tenemos, digamos en todos los tipos de armadura o de trajes vamos a llamarlo trajes digamos que tenemos pues el pantalón la camisa o pechera como queréis llamarlo bueno, camisa en este caso y después cuando sea de metal por ejemplo pues evidentemente pechera después tendríamos un sombrero unas botas de tela y también tendríamos los guantes nosotros como ya hemos subido bastante de nivel vamos a intentar buscar bueno, tenemos que desbloquear las anteriores eso es algo que se me había olvidado así que bueno, vamos a desbloquear todo esto desbloqueamos esto también por aquí porque si no, no nos va a dejar digamos desbloquear los siguientes engramas las mejoras eso está bien y está mal al mismo tiempo porque te gasta bastantes puntos pero bueno, nosotros ya tenemos de momento yo creo que vamos a hacernos tenemos hasta los de pelaje los de pelaje no son demasiado recomendables al menos en el bioma que estamos actualmente porque nos da demasiada protección digamos contra el frío es decir, nos va a dar bastante calor y vamos a tener que estar dándonos chapuzones cada 2x3 así que bueno, vamos a desbloquear los de piel de momento, ¿de acuerdo? así que desbloqueamos guantes, botas y sombrero y por aquí tenemos la camisa y los pantalones así que bueno, vamos a por piel que si no me equivoco está en uno de estos perdón, que no sé entrar estaba mirando justamente el otro monitor para ver que se esté grabando todo bien que el otro día ya me dio un susto vamos a coger piel y no sé qué más necesitamos bueno, esto como bien os he dicho antes pues estáis viendo que necesitamos 25 de fibra y 6 de piel estas son las más básicas cada una pues, mira por ejemplo esta solo necesita fibra o sea, la camisa es simplemente fibra muy muy fácil de hacerse al principio yo no me lo he hecho porque bueno he podido prescindir un poquito de ello pero bueno, vamos a ver qué necesitamos para hacernos todo esto lo podemos hacer así que sin problema para los guantes por ejemplo 10 de piel y 4 de fibra muy importante como bien os dije siempre tener algo de fibra no es lo más importante del juego ni mucho menos pero sí que viene bien tener un par de stacks a lo mejor pues 400 de fibra mismamente nos va a sobrar así que bueno, ahí estamos nos hacemos también los pantalones y bueno, vais a ver os voy a enseñar a equiparlo todo se equipa del mismo modo ¿de acuerdo? así que tampoco tiene mucho misterio sinceramente vamos a ver que terminen de fabricarse esos pantalones de piel y ahí estamos ¿de acuerdo? pues es bastante intuitivo los pantalones por ejemplo pues aquí donde pone pierna estoy aquí en la parte derecha por si no lo habéis visto lo llevamos hasta ahí le ponemos también los guantes por aquí en manos evidentemente no le pongáis los guantes en los pies más que nada porque no os van a dejar ponemos las botas también en los pies la cabeza para el sombrero o el sombrero para la cabeza mejor dicho y la camisa para el torso así que bueno ahí estamos ya estamos vestiditos vamos a ponernos en esta cámara rápidamente para vernos ahí estamos estamos bastante guapos ahora bueno luego veréis que hay unas armaduras que están chulísimas esta de hecho pues tampoco proporciona demasiada protección física sí que proporciona un pelín pero bueno digamos que es prácticamente insignificativo insignificante perdón bueno pues vamos al lío vamos a continuar estoy mirando un pequeño bloc de notas que siempre me apunto las cosas que os tengo que explicar las preguntas que me vais haciendo y bueno estáis viendo que me he hecho tres armarios grandes ¿por qué? pues bueno porque nos los vamos a llevar al barco básicamente vamos a ver creo que termine el techo ¿no? si no recuerdo mal ahora lo miramos vamos a hacernos también una cama ¿de acuerdo? a ver que nos falta nos falta nos falta un poco de todo sinceramente o sea tenemos que coger más fibra porque creo que no tengo por ahí pero de momento podemos coger la madera y también la paja así que bueno arrastramos ya sabéis manteniendo el botón X lo vais a llevar directamente al inventario o del inventario por ejemplo lo vais a llevar directamente al armario en este caso también vamos a coger paja y creo que solo nos quedaría la fibra ¿no? si no me equivoco ahí estamos vale pues vamos a recoger fibra rápidamente muy importante ya sabéis si jugáis en un servidor la puerta eso siempre 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 tiene que estar cerrado ¿vale chicos? más que nada porque bueno pues va a ser un obstáculo antes de que puedan entrar a robaros y si o si van a tener que romperla antes de poder entrar bueno cogemos un poquito de fibra tampoco vamos a necesitar demasiado pero bueno vamos a acabar de recoger esta planta digamos y ahí estamos vamos a hacernos la cama la voy a llevar directamente al barco ya que tenemos también los armarios equipados en ese acceso rápido y os voy a decir una cosita también interesante interesante y muy importante también en el barco el tema del espacio es muy muy importante ¿por qué? pues bueno porque ya os dije que por ejemplo podríamos tener un segundo piso en este caso solo vamos a tener uno de momento ¿de acuerdo? pero digamos que tenemos un espacio bastante reducido ¿no? así que vamos a medir bastante bastante bien vamos a pegarlo todo lo posible a la pared ¿de acuerdo? a ver creo que se ha puesto a llover ahí fuera a ver a ver a ver ahí estamos hay que tener un poquito de paciencia pero yo os digo que muchas veces se puede apurar bastante yo soy bastante tiquismiquis para estas cosas a veces me he pegado un minuto para poner un maldito cofre pero bueno ahí lo ponemos ahí vamos a juntar el otro a ver si lo podemos poner bastante pegadito no va a quedar perfecto ya os digo pero bueno tampoco me quiero poner en plan tiquismiquis aquí en el vídeo lo ponemos ahí por aquí también a ver vamos a apurarlo un poco si es que ya os digo tengo ahí una obsesión rarísima y bueno pues ahí tenemos lo que vendría siendo los armarios creo que aquí nos cabría uno más si la cama no estoy seguro de si la cama nos cabe pero bueno vamos a poner vamos a poner la cama de acuerdo y no pasa nada porque al final bueno quería poner la cama así pero la vamos a poner así y ya está y ahí pondremos el mortero mismamente que también vamos a hacer un mortero es interesante tener un mortero en lo que vendría siendo nuestra balsa y bueno pues digamos que esas serían las cosas los requisitos básicos al principio a ver no me va a dejar déjame por favor quiero poner aquí la maldita cama no me va a dejar ya os digo porque estoy yo ahí y no va a ser posible pero bueno vamos a llevarla al otro sitio y ya está no pasa nada vamos a ponerla aquí la cama pues bueno ya cada uno lo puede poner en el sitio que quiera pero ya os digo en principio es bastante interesante que la dejéis bastante pegado a la pared por el tema de uy que ha pasado ahí por el tema del espacio ahí podríamos haber apurado un poquito más en la pared pero bueno ya os digo vamos a ponernos tiquismiquis bastante importante y requisitos básicos digamos para la balsa el tema de la puerta no es un requisito básico pero yo os lo recomiendo tanto bueno aquí digamos que tampoco tampoco es imprescindible pero en un servidor pvp yo lo veo bastante interesante más que nada por eso que os he dicho van a tener que romper la puerta antes de entrar luego necesitaríamos también una hoguera ya sabéis que es muy importante para el tema de bueno pues de hacer comida y calentarnos también cuando haga frío la cama para poder respawnear y los armarios para poder ir depositando cosas ya sabéis que por ejemplo pues podríamos poner cofres para poner armarios de hecho ya sabéis que necesitáis dos alturas es decir una pared aquí y otra arriba si no no vais a poder ponerlo porque son son más altos como estaréis observando ehm que más cositas vale me voy a ir a por carne que me la he dejado haciendo antes a ver ciérrate ya se me ha quedado la manía de cerrar la puerta pero bueno aquí ya os digo no va a pasar nada apagamos el fuego creo que ya se han hecho los filetes que había dejado aquí efectivamente nos los llevamos y no sé si llevarme algo más bueno no este es mi inventario quiero ver esto vamos a ver si nos llevamos un poquito de carne vamos a llevarnos esta carne podrida bueno he dejado ahí haciéndose en el mortero toda la carne podrida yo os recomiendo acumularla en el mortero para no ocupar ningún slot de lo que vendría siendo el armario y bueno pues ahí tenéis también slots para poder dejarlos y trabajar con con los recursos ¿no? que os pidan vamos a llevarnos pues yo que sé 21 mismamente creo que me he llevado si no me equivoco ahí está 14 y 7 21 y nos vamos a llevar piel también la piel me la voy a llevar bueno la madera de hecho también me la voy a llevar a ver como vamos de peso vale todavía podemos llevarnos vamos a llevarnos la piedra aunque creo que ya va a ser demasiado vamos a andar despacito y la piel creo que nos va a pesar demasiado o no o podemos ir andando vale podemos ir andando nos movemos despacito pero bueno no pasa nada vamos a hacernos el mortero madre mía que lento anda esto es lo que os comenté si llenáis el inventario pues pasa esto que estáis viendo es un poquito incómodo pero bueno a veces merece la pena llegar con el botín completo y a lo mejor no arriesgarte para perder alguna cosa esto sé que es algo que me lo va a preguntar gente pues ya os digo nueva en el juego si veis que os habéis pasado de peso y no podéis hacer nada y no tenéis un armario cerca para dejar las cosas o lo que sea lo único que tenéis que hacer es acceder a vuestro inventario desde el círculo y por ejemplo pues vamos a soltar esto que no lo necesito para nada ahora mismo y directamente le podéis dar a la X y a tirar objeto o le podéis dar directamente al L2 que es mucho más cómodo seleccionáis el ítem y le dais al L2 y aquí os deja un paquetito o debería haber dejado un paquete si no me equivoco creo que se ha bugueado se acaba de buguear efectivamente creo que se ha bugueado pero bueno ahí vamos a repetirlo con alguna cosa para que lo veáis porque si no menudo fail vamos a tirar pues yo que sé el carbón vegetal que de momento no lo necesitamos más adelante sí y se está bugueando constantemente o es mi impresión no sé están pasando cosas muy raras han llegado los ovnis a Ark bueno no pasa nada vamos a coger la madera de aquí que es poquita la verdad son 13 de madera pero bueno ahí tenemos un poquito más y no sé si aquí nos dejamos algo interesante está vacío de hecho esto ya os digo lo vamos a dejar de momento sé que muchos también en los comentarios me habéis dicho que tengo que hacerle un espacio para los animales que vayamos domesticando efectivamente tenéis que hacerlo sobre todo si jugáis en un servidor pero bueno de momento no pasa nada yo os digo que estos tampoco van a ser mis dinosaurios definitivos esperemos que tengamos ahí dinosaurios potentes realmente pero bueno poquito en poco más adelante vamos a hacer el mortero del que os estaba hablando anteriormente a ver si nos deja hacerlo ahí está el mortero y le damos a fabricar objeto al principio esto puede ser un poquito tedioso el tema de la artesanía empezáis a desbloquear un montón de objetos y a lo mejor os perdéis un poquito de todos modos tenéis aquí un buscador de acuerdo aquí podéis poner lo que queráis buscar pero bueno ya os digo cuesta al principio pero después es bastante cómodo porque a golpe de vista reconoceréis todos los objetos y bueno pues eso mismo no os preocupéis que nos estábamos subiendo la fortaleza vamos a subirla sube de dos en dos de acuerdo yo recomiendo tenerla al 20 más o menos creo que es algo bastante recomendable después subiremos también pues el tema de la velocidad el daño cuerpo a cuerpo también es interesante que os lo subáis pero bueno ya iremos viendo esas cosas que si no me voy adelantando y a lo mejor os saturo de acuerdo vamos a meter también la carne que había cogido ahí estamos sí me deja meter las dos tranquilos porque aquí aunque haya tres espacios se va a generar un cuarto espacio para el carbón vegetal que se va que se va a crear cuando quememos madera y aparte de ello un quinto slot para la carne cocinada así que no os preocupéis no se va a perder no se va a perder la carne ni nada por el estilo yo tenía esa preocupación al principio aunque parezca mentira digo oye es que no hay más espacios a ver si va a pasar algo pero no tranquilos vale vamos a poner aquí el mortero que os digo que es bastante interesante madre mía lo tiquismiquis me doy cuenta ahora que lo estoy viendo en el vídeo digamos no ahora que lo estoy grabando me doy cuenta de que soy demasiado tiquismiquis porque bueno lo he puesto así y así tampoco es que ocupe demasiado pero bueno no pasa nada vamos a ir vaciando las cositas que para eso hemos traído estos armarios dejamos la madera por aquí la piel también la vamos a dejar por aquí he traído 263 si no me equivoco la queratina es muy importante después es algo que por cierto parecen doriyakis de esos no sé cómo se llaman me imagino que ya sabéis a lo que a lo que me refiero eso que hacen los japoneses se parece bastante es algo que a lo mejor vais recogiendo al principio y dices hostia para qué me va a servir a mí esto la kitina perdón kitina había dicho queratina si no me equivoco pero es muy importante después de acuerdo más que nada porque hay una armadura para que os hagáis una idea que se basa en bastante kitina eso para empezar y bueno pues cositas así nos van a interesar bastante vale la carne podrida como bien os he dicho vamos a dejarla en el mortero aquí vamos a dejarla aquí junto a las 8 narcoberris que tengo que tampoco son muchas los narcóticos también los voy a dejar ahí y la carne ahí está carne podrida es importante como bien os digo no tiréis la carne podrida acumulad toda la que podáis dejarla en el mortero que tenéis aquí 12 espacios para dejarlo y bueno pues no os va a molestar en los armarios ni nada por el estilo el paracaídas también lo voy a dejar de momento y creo que llevamos un garrote si efectivamente llevamos un garrote y un arco que eso va a ser suficiente suficiente de momento vale el silex yo siempre recomiendo dejar un poquito aquí viene un pequeño truco también no sé si lo he hecho ya pero si le dais al triángulo sobre el ítem os lo va a separar os lo va a partir de acuerdo en dos aquí tenemos 42 pues evidentemente nos va a dejar dos partes de 21 le damos ahí y se ha creado si le volvemos a dar pues se volverá a dividir en este caso es un número impar así que nos va a dejar uno de 10 y otro de 11 ahí estáis viendo 11 y 10 por otro lado si solo queréis quitar uno os ponéis también sobre el ítem y en vez del triángulo le dais al cuadrado ¿habéis visto? se ha generado solo uno aquí también y luego para reagruparlo por si os habéis equivocado o lo que sea pues clicáis X luego le clicáis X a otro y después lo volvéis a clicar ya sabéis ¿no? como os digo seguramente os hayáis quedado ya con el truco es simplemente un consejo ya os digo son cosas que para los que sepáis jugar ya pues seguramente no os parezca interesante pero para la gente que sea nueva en el juego os puedo asegurar que sí o sea yo habría agradecido muchísimo que hubiera tenido una hubiese tenido una persona cuando empecé a jugar hace un par de semanas que me dijese todas estas cosas así que nada lo que os decía el Silex es bastante importante siempre tener aunque sea perdón que me ahogo aunque sea 10 ¿no? aquí lo dejamos a ver ¿qué ha pasado? no sé se está bugueando bastante pero bueno lo que os digo dejaros 10 aunque sea para el tema de reparar las herramientas básicas ya sabéis la antorcha la bueno la antorcha no sé si necesita pero el hacha y ya está el hacha porque creo que para el pico no necesitáis y ahora sí que sí nos vamos a ir a navegar nos vamos a ir en plena noche como estaréis viendo vamos a ver si hemos cerrado esta puerta simplemente pues por guardar la costumbre y le decimos adiós a nuestro Triceratops adiós recolector volveremos espérate que has subido de nivel voy a subirte de nivel nivel perdón antes de irme y a ver que te subimos te vamos a seguir subiendo el peso porque es que vas a ser el mejor recolector mira 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 como se pone de contento es increíble no sabía que hacían eso algunos dinosaurios no me había percatado nunca así que nada como no vamos a estar de momento dentro vamos a dejar el fuego apagado ¿de acuerdo? y nos vamos a empezar a ir de excursión o de travesía o yo que sé como queráis llamarlo nos ponemos por abajo ¿de acuerdo? muy importante también cuando estéis debajo del agua no es que seamos aquí invencibles siempre mirad por si hay algún tiburón o alguna piraña por cierto que yo no lo he hecho pero estáis viendo que nos ha aparecido un séptimo ítem estaba contándolos porque no sé cuántos hay un séptimo ítem arriba del todo que pone pues bueno el oxígeno que tenemos ¿no? así que voy a coger un poquito no vaya a ser que me ahogue cuando salimos a la superficie se vuelve a rellenar y cuando se rellena del todo aparece desaparece perdón ese ítem ese pequeño símbolo así que nada nos ponemos por debajo le damos a manejar y ahora sí que sí no sé si está amaneciendo sí creo que está amaneciendo nos vamos a ir de excursión quería coger esos esos recursos que creo que han dropeado en el mismo sitio que la anterior vez pero es que vais a ver que voy a llegar y van a desaparecer o sea acordaros de verdad esto es riguroso directo ¿no? digamos cuando lo estoy grabando lo grabo a bloque y vais a ver que va a desaparecer es que me juego lo que sea porque ya lleva hay un rato lo he visto antes digo a ver si puedo pasar a por los suministros y los recogemos por cierto también estos no sé si son arcoiris pero hay unos que son blancos y después otros que son arcoiris creo que estos son arcoiris a mí los arcoiris siempre 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 me dan algo interesante algo que que está chulo voy a bajarme a ver si no me trolea cuando le demos al triángulo vamos a estar dentro de casa ¿de acuerdo? así que bueno salimos por aquí y creo que sí creo que llego a ver, a ver, a ver déjame cogerlos por favor no desaparezcas y nos llevamos todo esto le damos a transferir todo yo es lo que es lo que os recomiendo tanto si estáis jugando solos por si desaparecen y si estáis jugando también pues el pvp importante vale no podemos subir aquí sería interesante también hacer una pequeña rampa que ahora no tengo la madera creo que la vamos a hacer voy a desbloquear el engrama un momentín porque creo que no la tengo comprada y simplemente pues es una una pequeña rampa para poder espérate que está chapoteando por ahí ah vale es un oviraptor bueno este aunque sea bastante febucho que se parece bastante a mi tiene esa protuberancia ¿no? en la cabeza tiene como un chichón gigante que parece mi nariz aunque sea bastante febucho la verdad es que no os hace nada pobrecillo vale vamos a entrar para coger la madera como bien os he dicho luego veréis que todo esto lo tendré ordenado ¿vale? porque con eso sí que soy extremadamente tiquismiquis vamos a desbloquear los puntos de engrama que necesitamos para la rampa y vamos a buscarlo por cierto aquí tenemos un escudo también que yo el de madera sinceramente no lo utilizo utilizo ya un poquito más pues los avanzados voy a desbloquearme el catalejo también que es interesante tener alguno para poder mirar un poquito desde lejos y a ver si veo la rampa no la veo a lo mejor la tenemos ya desbloqueada desbloqueada perdón y estoy haciendo el tonto no aquí está perfecto pues la desbloqueamos y a ver que nos pide para hacerla paja fibra vale tenemos de todo lo tengo todo papi lo que no sé es no no lo tengo todo ah pues sí mira 15 o sea de paja necesitamos 15 y tenemos justamente 15 eso que os pone owneth al lado es todo el recurso o el material que tenéis disponible ¿de acuerdo? o sea que tenéis en ese momento en vuestro inventario así que bueno vamos a darle a fabricar objeto como bien os he dicho vámonos por aquí y voy a recoger ya que estamos aquí y tenemos árboles cerca voy a recoger voy a aprovechar a para el tema de la paja ¿de acuerdo? o sea vamos a coger un poquito de paja a ver por cierto me hice otra hoguera ah no la acabamos de recoger vale vale la ponemos aquí en acceso rápido mismamente y ahí estamos y ahora tenemos a ver cárgate las texturas como van van bastante mal la verdad pero bueno aquí estamos podemos bajar y subir fácilmente porque habéis visto antes que de un brinco no he llegado pero bueno vamos a recoger paja como bien os he dicho y nos vamos a ir un poquito de expedición es bastante interesante porque podemos ser nómadas ¿no? somos unos nómadas en toda regla o sea podemos dormir en nuestro propio barco por cierto cuando os vayáis a bueno en este caso dormir no cuando os vayáis a desconectar digamos en el pvp si solo vivís en una barca y no tenéis ninguna ninguna base o sea no tenéis casa como tal yo por mi experiencia os recomiendo dejar el barco a la deriva así como suena o sea iros lo más lejos que podáis en el mar que no haya tierra cerca y eso es lo que os recomiendo de verdad o sea por mi experiencia he tenido dos barcos el primero me lo destruyeron directamente o no sé si me lo destruyó un giganotosaurio y no sé que sucedió mira una caca una caca de moroman vamos a recogerla se va se va a pudrir digamos antes de de que la podamos usar pero bueno ahí está heces humanas y bueno pues eso mismo el segundo que he tenido todavía no me lo han roto o sea he hecho modificaciones la he cambiado antes era de madera ahora es de piedra pronto será de metal en el servidor pvp en el que juego pero no me lo han roto todavía ni me han entrado a robar ni nada dejarla a la deriva de verdad confiad en mi en mi consejo y bueno pues ahora sí que sí nos vamos nuevamente vamos a dejar esto cerradito nos metemos por debajo y ahí estamos manejar perfecto vayamos a ver que tenemos por aquí esta zona la recuerdo bastante bien míralo mira 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 no sé si ese será el cocodrilo que me persiguió en su momento no sé si era ese de acuerdo o alguno de sus primos o hermanos o a lo mejor eran sus padres no tengo ni idea pero me vengaré algún día volveré aquí de acuerdo y me vengaré ya lo veréis no sé si lo dije en el anterior capítulo creo que sí creo que os lo comenté pero podemos hacer viajes rápido entre camas entre la cama de creo que sí creo que os lo dije entre la cama del barco y la cama que tenemos en nuestra casa de madera la casa real la que está en en la arena digamos podemos hacer viaje rápido y eso es bastante interesante también la contra que tiene esto es que no podemos viajar con objetos es decir vamos a tener que dejar todo y tanto armadura como inventario armas etcétera porque no se puede no se puede viajar rápido digamos con objetos equipados de acuerdo eso es algo muy interesante a tener en cuenta lo digo más que nada porque a lo mejor aquí nos bajamos y descubrimos yo que sé a lo mejor encontramos metal que más adelante nos va a hacer falta y es muy importante y decimos hostia ya tengo 100 de metal voy a irme a la otra casa pues no tendríamos que volver en balsa porque no podemos transportar esos recursos en viaje rápido así que bueno por aquí tenemos tortuguitas esta como bien os digo fue la zona en el que morí ahí tenemos no sé si no sé perdón si es un argentavis que es un pájaro que no creo que no el argentavis tiene las alas un poquito distintas un poquito más anchas pero bueno vamos a explorar un poquito todos estos biomas como bien os digo ahí al parecer tenemos algo similar a lo que tenemos creo que es un poquito ya de agua estancada de hecho creo que es lo que tenemos a ambos lados tanto en la derecha como en en la izquierda no sé si eso conectará a algún lado creo que no creo que no vamos a entrar de todos modos por si acaso pero bueno ahí tenemos un raptor no es un iloposaurio creo ¿no? el de escupín ahí está el primo de escupín y eso se llama un teranodón teranodón creo que se dice yo siempre lo he llamado terodáctilo no sé si es la misma especie o no tengo ni idea pero bueno yo le llamo terodáctilo lo digo básicamente por si por si me escucháis decirlo así y por ahí por ahí delante perdón hay más cocodrilos de hecho creo que hay un cocodrilo que va a luchar contra una tortuga no sé no ya sabéis que el renderizado perdón en consola sobre todo pues es bastante nefasto y veis como se van cargando poquito a poco las cosas y bueno este parece el final porque creo que ahí hay como una especie de riachuelo pero me parece que la barca no puede pasar por ahí pero bueno ahí estamos tenemos a los cocodrilos de momento solo les vamos a hacer una visita y por ahí tampoco se puede salir o no sé si gira vamos a volver por donde hemos por donde hemos venido por si acaso y no sé si adentrarme más en el mar de acuerdo de todos modos también llevamos ya como 26 minutos o 27 no lo sé y lo tendremos que ir dejando prontito porque si no se nos alarga demasiado el vídeo yo creo por cierto decírmelo también en los comentarios aparte de todas las dudas que tengáis y bueno todos los comentarios de apoyo evidentemente si os ha gustado el vídeo etcétera decirme también si veis bien el tema de que duren 30 minutos yo os dije desde el principio que durarían entre 25 y 30 minutos alguna vez pues a lo mejor hay un capítulo de 25 de 26 de 27 minutos y otras veces hay alguno de 32 como el anterior si no me equivoco el anterior duró un par de minutos más de lo normal pero bueno yo creo que media hora es una duración bastante aceptable no sé que tenemos por ahí o sea tenemos como una especie de piedra bueno super roca plana lo estáis viendo ahí enfrente y bueno que os iba a decir que os iba a decir vale si también que estaba pensando justamente en lo de la duración he visto que si que hay muchos comentarios de gente que me pide episodio diario de momento aunque me duela mucho sinceramente no hay el suficiente apoyo digamos para que para que haya un episodio diario pero bueno si veo que seguís perdón dejando likes seguís apoyando los vídeos etcétera pues a lo mejor más adelante madre mía el tiburón que acaba de aparecer no sé si hemos visto alguno ya en la serie alguno desde tan cerquita hemos subido de nivel por cierto a ver es un tiburón sí a ver si lo puedo lo puedo enfocar de algún modo que lo veáis pero bueno de todos modos tranquilos que más adelante los veremos bastante bastante mejor pero eso mismo si queréis un episodio diario a lo mejor más adelante es posible de acuerdo de momento ya os digo yo voy a ser sincero con vosotros y de momento no se puede no se puede pero bueno eso no se descarta para un futuro vale para un futuro a lo mejor pues perdón a lo mejor sí que podemos subir un episodio diario nos estamos alejando bastante de casa así que yo creo que vamos a volver de acuerdo madre mía mirad como asoma la aleta el tiburón y también algo importante os lo recuerdo también en este capítulo por si alguien no ha visto perdón el anterior pero me estoy poniendo bastante malo o sea creo que se me nota a veces pues digamos que se me traba me trabo se me traba la lengua porque por la tos o sea se me seca bastante la garganta y digamos que bueno pues eso mismo ya sabéis me imagino que a todo el mundo le habrá pasado eso alguna vez no sé no sé para qué os cuento eso tampoco os acabo de descubrir América pero eso mismo me estoy poniendo bastante malito posiblemente también en unos días tengamos bueno tenga yo que hacer un viaje así que nada voy a adelantar unos cuantos capítulos de acuerdo no sé cuántos tampoco no os preocupéis que tampoco voy a grabar 10 pero a lo mejor pues 3 o 4 capítulos sí que tengo que que adelantar para que cuando esté fuera de casa pues no os quedéis sin sin capítulo de Ark que ahora mismo pues ya sabéis que lo estoy subiendo cada dos días un día sí un día no luego a lo mejor pues subo uno y estoy dos días sin subir y después subo uno perdón pero bueno más o menos eso unos 3 capítulos por semana que yo creo que está bastante bien madre mía pedazo de roca nos acaba de aparecer ahí en toda la cara y yo creo que de momento vamos a despedir desde aquí voy a subir de nivel por cierto desde aquí podéis acceder al inventario de acuerdo o sea podéis ir accediendo al inventario aunque estéis controlando la balsa algo bastante interesante vamos a subirnos la fortaleza que es lo que nos estábamos subiendo después como bien os digo pues nos subiremos la velocidad seguramente para poder huir sobre todo de lo que vendrían siendo algunos dinosaurios que no nos interese cruzarnos demasiado y en los servidores pvb por ejemplo pues os serviría para alcanzar a enemigos que queráis matar o también para poder escapar de ellos si veis que os van a matar creo que vamos a dejarlo por aquí de hecho voy a aparcar por aquí cerquita porque seguramente en el siguiente capítulo vayamos a tamear otro dinosaurio que a lo mejor viendo los dinosaurios que hay por aquí os podéis hacer una idea pero bueno como bien os digo eso ya lo veremos en el siguiente capítulo vamos a poner esta camarita aquí estamos en nuestra barca parece más grande con esta cámara o sea parece súper gigante pero bueno ya sabéis que es pequeñito realmente es de 3x3 son 9 cimientos en forma de cubo y bueno pues hasta aquí este capítulo número 7 de Ark Survival Evolved para Playstation 4 espero que os lo hayáis pasado genial espero que hayáis resuelto algunas dudas que podáis tener ya os digo la mayoría de dudas que voy resolviendo son para gente novata en el juego pero bueno no todos sabemos jugar hay que echarle bastantes horas para aprender y demás y yo creo que estos consejos os pueden ser bastante útiles como siempre os digo podéis comentar absolutamente todo lo que queráis los nombres que queráis que les ponga a los dinosaurios las preguntas que tengáis las dudas si no sabéis hacer una cosa etcétera y bueno pues ya sabéis también que podéis apoyar este vídeo con vuestro me gusta un botón es un like nada más o sea solo le tenéis que dar al botón y ya estáis ayudando un montonazo para que podamos continuar con la serie y bueno como siempre también os digo que si sois nuevos en el canal y todavía no estáis suscritos podéis suscribiros también tenéis mis redes sociales en la descripción del vídeo y sin nada más que decir se despide Elias360 hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!